Tres, dos, uno. Bien, también quiero hacerles una invitación. En esta semana estamos celebrando la Semana del Odontólogo. Esta es una tradición que se tiene desde hace muchos años y que debe de incluir el día 9 de febrero porque es el Día del Odontólogo. En esta ocasión se está abordando este festejo de la Semana del Odontólogo en esta semana del 13 al 17 de febrero. Entonces hacemos una atenta invitación para que estén al pendiente de todas las actividades. Es muy importante esta actividad porque es organizada por los estudiantes. Ellos son los protagonistas, ellos arman todo el esquema académico, deportivo y cultural que va a llevarse a cabo durante toda la semana. Entonces es un evento muy bonito al cual también hacemos una atenta invitación dentro de este marco de la Semana del Odontólogo. Tenemos de manera muy importante la carrera 5K que se va a llevar a cabo el día 14 de febrero. Entonces también estamos invitándolos para que se inscriban a nuestra carrera 5K. Es muy bonita esta carrera porque forma parte de una triada. Tuvimos la primera carrera en nuestro festejo del 60 aniversario. ¿Y qué tiene de detalle? Pues que se entrega una medalla con una U. En esta segunda carrera se va a entregar una medalla con una A. Y vamos a tener posteriormente una tercera medalla que se va a entregar con una U. Unidad Académica de Odontología. Entonces es muy bonito ese detalle, esta triada deportiva con los 5K que estamos invitándolos y esperemos que sea un éxito como lo fue en agosto en nuestro festejo del 60 aniversario, la primera de las carreras.